¡Hola que tal my friends! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft En esta ocasión les vamos a enseñar cómo pueden hacer esta mansión de madera Que se ve muy bien, es enorme y muy fácil de hacer Me gusta mucho la combinación de madera y el techo, la verdad está muy bonita También te invito a que cheques nuestra playlist Con todos los tutoriales que tenemos disponibles para ustedes en este canal Así que nada mis amigos, vamos a comenzar con este tutorial Así que ni más ni más, comenzamos Bien amigos, vamos a comenzar rápidamente por aquí poniendo dos puertas Así, hacemos un marco Por aquí Aquí ponemos panel, dos Así Ahora aquí utilizamos tronco de roble Ponemos esto así Aquí así De este lado Y hacemos una ventana de dos por tres Uno, dos Uno, dos Tres Así, dos por tres Excelente Listo Así De este lado, igual Así que sería así Esto así Esto así Aquí así Uno, dos, tres Uno, dos Y tres Excelente Ahora aquí ponemos una pared Ahora aquí ponemos una pared Así De este lado Ponemos aquí madera De este lado también Hacemos aquí una ventana Uno, dos, dos, tres Por tres Y naturalmente aquí Así De este lado igual Aquí Por tres Y esto Y esto así Excelente Ahora aquí Contamos siete Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Perfecto Aquí sería así Así Ponemos tres Ponemos tres Y aquí sería así Y así Bien Y así Bien De este lado Contamos seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Excelente Aquí ponemos esto Así Hacemos una ventana aquí Aquí una doble Muy bien Que sea así De este lado Contamos siete Perfecto Aquí contamos seis Muy bien Esto así Perfecto Aquí contamos once Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ponemos aquí Esto así Dos ventanas Pasemos de día Aquí dejamos tres Espacios Perfecto Así Giramos aquí Ponemos esto Completo Esto así Hacemos aquí una ventana Doble Es decir Que sea así Y aquí hacemos una sencilla Esto así Esto así Perfecto Así Si Si Perfecto, aquí hacemos tres ventanas, una, otra, 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 dos, tres, esto así. Perfecto. Aquí ponemos estos sí. Muy bien. Aquí. Así. Damos la lluvia. Y ponemos la puerta aquí. Si gustan podemos hacer un pequeño cambio poniendo cristal completo para que de esta manera se vea así. Aquí, así. Ponemos la puerta. Aquí, así. Así. De este lado. Ponemos panel. Me gusta. Y así. Y así. Perfecto. Aquí contamos siete. Sí. Bien. Excelente. Giramos aquí. Y ponemos aquí dos ventanas. Vamos. 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 Aquí. Vamos. 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 Aquí, simplemente conectamos el lente. Ponemos esto así. Muy bien, aquí tres, así, excelente, ya conectamos toda la casa. Aquí naturalmente van a poner todo lo que es el techo, se ve muy bien, aquí si no les gusta esto, puede ser así, y aquí poner un cristal, aquí arriba, puede ser así, se ve mucho más estético, más bonito, y continúan poniendo esto alrededor de toda la casa. Y así terminamos con la primera parte de este tutorial, mañana estaremos subiendo la segunda parte, ya saben si te gustó este video, por favor regálanos un like, suscríbete a este canal, síguenos en Facebook y Twitter, chica en la descripción de este video, tenemos muchísimos links para ustedes. Así que nada mis amigos, yo me despido, yo soy Gio, hasta un próximo video, bye bye.